Imagen en directo desde Villa Manrique, donde Inés nos dirá... Pues fíjate, hemos hecho las colas que se están formando para ver a la Blanca Paloma. Vamos a intentar asomarnos un poquito. Está la iglesia totalmente colazada, pero al menos vamos a intentar ver cómo está ahora mismo la Blanca Paloma con ese montón de visitas que está recibiendo porque las primeras hermandades... ...están llegando ya hasta aquí, hasta esta aldea almonteña. Un total de 38 hermandades que hoy llegan a esta aldea, aunque será el sábado, repetimos, cuando hagan la presentación ante la matriz de Almonte. Por cierto, que la hermandad de Pozuelo de Alarcón es la filial 107. Lo han sabido hace muy poquito, en la Candelaria de este año del Rocío. Y mañana seguramente vamos a conocer cómo se han tomado esto, que seguro están muy contentos. Y aquí estamos con requiebro, que no para de saludarle la gente, pero yo creo que ha llegado el momento de saborear otra de vuestras sevillanas. Por cierto, no puedo terminar esta conexión sin darle un abrazo emotivo a Antonio, que está compartiendo este momento con nosotros a pesar de que su padre ha fallecido hace tan solo una semana. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a escuchar otra de sus sevillanos. Con nuestro agradecimiento, estamos con él, en directo desde las puertas de la ermita. Con la música de Almonte, con la música de Requiebros, y la imagen de Villa Manrique, donde siguen los saludos a la puerta de la parroquia de todas las hermandades que optan por este paso camino de la aldea monteña. ¡Gracias! 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 Inés, buscando hueco en este ritual, en el que falta el espacio y que se repite año tras año, con una y otra hermandad, este saludo de la parroquia de Santa María Magdalena. ¡Viva esa blanca en Paloma! ¡Viva! ¡Viva la ruina de las marinas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva del mandado de Villamán Rige! ¡Viva! ¡Viva el mandado de los hermanos! ¡Viva! ¡Viva los hermanos! ¡Viva! ¡Viva el mandado de los hermanos! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! El saludo de dos hermanas, este pueblo de 4.000 habitantes, Inés. Así es, una hermandad muy numerosa que viene acompañando a sus impecados a las puertas de la iglesia aquí en Villamanrique y vamos ahora a ver cómo intentan echar para atrás los huelles Vamos a ver El pollero de momento está parado Ahí tenemos un coro que se está preparando para cantar pero voy a intentar acercar por aquí a ver si puedo pasar cerca de los huelles a ver si cogemos al coro que está preparado Hazlo de sin pecado ¡Vamos, vamos! Soy de viejas costumbres Borbolla Arena Borbolla Arena Soy de viejas costumbres Borbolla Arena Soy de viejas costumbres Borbolla Arena Borbolla Arena Borbolla Arena Y me gusta el recuerdo de la candela Y me gusta el recuerdo de la candela y me gusta el recuerdo de la cintura